uy qué linda mañana tengo el presentimiento que hoy será un buen día hoy es domingo con un sol brillante todo parece perfecto para sentarme a ver vídeos en youtube y seguro cuentos y juguetes de adri ya subió un nuevo vídeo eres la sombra que sale cuando pero que es esto como que apple tiene un nuevo novio pero esta chica se volvió loca o que seguro todos en la escuela ya vieron el vídeo y ahora que hago esto no puede quedarse así ahora mismo voy para allá y ella me va a tener que explicar todo guau sí que es lindo pero me gustaría saber cómo va a reaccionar dar en a todo esto no puedo creerlo no sé cómo apel pudo hacerme esto pero esta música no pega estoy enfadado necesito algo más algo más dramático sí ahora sí no puedo creerlo no sé cómo apel pudo hacerme esto y ese mequetrefe se las va a ver conmigo y seguro que es un cazador acostumbrado a pescar chicas lindas y bares y como apel está de un viejo oye hunter ¿te has vuelto loco? casi me matas oye darin sé lo que pretendes hacer pero no te voy a permitir que hagas una locura 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 no yo solo voy a reclamar lo que es mío lo que es tuyo espérate tú y apel están comprometidos para casarse pero hasta donde yo sé ustedes solo son amigos o sea tú no la amas o si eh bueno yo a ver darin respóndeme algo que es lo que te molesta de todo esto que los demás en la escuela hablen de ti o sea que te critiquen o es que te vuelve loco la idea de perderla tú sabes lo que dicen nadie sabe lo que tiene hasta que está a punto de perderlo bueno yo realmente eh apártate de mi camino tengo que resolver esto dary eres tan predecible sabía que ibas a ir tras ellos pero no eres el único oh emet eres tan lindo y atento creo que nunca nadie había sido tan especial conmigo pero tengo que hablar contigo sobre algo algo que pasa apple no te preocupes puedes decirme lo que sea eh eh si es que verás realmente yo estoy ah dary pero que haces aquí eso mismo te pregunto yo que haces aquí y abrazada a este chiquito ya le dijiste que estas comprometida conmigo que que comprometidos espera que esta pasando aquí no emet te lo iba a explicar pero no déjame que te explique apple white no te suena ese nombre la princesa apple white de ever after high y yo soy el principe dary charming su futuro esposo estamos comprometidos y destinados a estar juntos ajá los cogí destinado a estar con apple rosabella y tu que haces aquí ah con que trajiste a tu amiguita no entonces tu que reclamas no yo no la traje ella me siguió a ver a ver a ver que esta pasando aquí alguien me puede explicar mira fantoche tu fuiste el que empezó todo esto así que mejor cállate oye no lo ofendes tu decidiste irte con rosabella así que ahora no reclames porque yo estoy intentando rehacer mi vida pero apple tu eres mi prometida nuestro destino es estar juntos que van a decir nuestros padres y todos en la escuela ah si si soy tu prometida porque te fuiste con esta a ver mas respeto que tengo nombre si claro como te llamas quitanovios y tu que te vas con el primero que conoces en un bar hey sin ofender que yo no soy un cualquiera lo dudo solo eres un tipo con cara pálida que ha arruinado mi domingo mira chiquillo no hables así que tu no sabes de lo que soy capaz ja no me intimidas que vas a hacer te vas a convertir en un vampiro y nos vas a comer a todos que tal si hago algo que jamas olvidaras ja 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 te lo has buscado que ay 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 que es esto oh no daddy que has hecho emet mi amor eres tu alabao que aliento tan horrible vámonos vámonos este tipo se ha vuelto loco corra por sus vidas wow vieron eso parecia una película de terror sí nunca me lo creería era tan simpático y carismático te recuerdo que tu prometido está sentado a tu lado prometido pensé que éramos novios daddy sí daddy no sé realmente que fuiste a hacer al hotel cuando en realidad eres un picaflor sí un casanova primero te fuiste a un bar detrás de muñecas monster high sí y luego te vieron abrazando a vipery y no te atrevas a negarlo porque todo está en youtube eres un picaflor desconsiderado creído autosuficiente renacuajo egocino casanova mentiroso ya déjenme tranquilo estoy manejando vamos a chocar mira vamos 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 a chocar vamos no vamos a lo me OK la